La seguridad es importante cuando los funcionarios o aspirantes a algún cargo deambulan por diferentes calles de México y para muestra de ello está el potente vehículo que apoyó al presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en un evento en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Con el medio de transporte antes citado nos referimos al Sandcast, también conocido como Gato del Desierto, una camioneta blindada tipo militar que llevó a cabo rondines de vigilancia por el Hotel Holiday y N.N. Reynosa al que llegó a AMLO. El Gato del Desierto cuenta con armamento de uso exclusivo del ejército mexicano, cuyas balas son de calibre 50 milímetros. El vehículo blindado fue empleado en la primera gira de labores de AMLO en la ciudad de Reynosa, una de las que se vio más afectadas por el crimen organizado y de la que reafirmaron la seguridad del presidente. Fuentes cercanas aseguran que Reynosa es el territorio del cártel del Golfo, por lo que la policía de Tamaulipas se une en la lucha contra el crimen organizado. El hotel en el que se hospedó AMLO se localiza en una zona libre, que cuenta con vallas metálicas, por lo que el presidente no se quedará con los brazos cruzados e intentará devolver la paz en la entidad. Al enterarse de la visita de AMLO a Tamaulipas, hombres y mujeres se presentaron a las afueras del hotel para pedir apoyo en la localización de personas desaparecidas, cosa que el presidente seguramente no dejará pasar. La esperanza de México ahora recae en AMLO, pero no solo el mandatario deberá trabajar para reconstruir al país, ya que necesitará el apoyo de los ciudadanos. Fotografía Twitter con información de valor Tamaulipeco, el Universal y la Tribuna anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!